Evidentemente, el sistema económico que nos está rigiendo en estos momentos nos facilita precisamente el igualar de una manera fundamental a todas las sociedades. Efectivamente, los países que eran más pobres siguen siendo cada vez más pobres y los países que son más desarrollados, son más ricos, pues están creciendo más. Es decir, el gap entre estos dos extremos se está cada vez aumentando más. Luego, algo hay que hacer. Yo creo que tiene que haber una intervención para regular el mercado, para regular esta sociedad demasiado libre. Y sobre todo, pues también se nota mucho la influencia de los países que fueron, diríamos, dominadores de estos otros países del sur. En el fondo siguen muchos de ellos ejerciendo un dominio económico que es otra forma todavía de esclavitud mala y que no les permite crecer.